Este es un homenaje a mi tierra, a mi patria, a la colonia, a la república, a nuestro país. No es fácil sacar la cultura del Perú adelante en una patria que no es nuestra, no es fácil, pero estamos acá vivos para sacar nuestra cultura, nuestra música a detener. Toro mata y toro mata, 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 Mira que se me van los pies Ay, mira que se me van los pies Ay, se me van los pies Mira que se me van los pies